Durante el año 2020, Jaliwarma mantuvo activo el servicio alimentario escolar. En más de 64.000 escuelas públicas usuarias, entregamos los alimentos nutritivos que madres y padres de familia recogieron y que luego prepararon en casa. Un total de 4.210.174 niñas, niños y adolescentes con clases a distancia, recibieron alimentos saludables, inocuos y de calidad. ¡Alimentamos su potencial! Como programa social del Estado, promovemos el desarrollo saludable de nuestros estudiantes, en cogestión con la comunidad educativa, autoridades, sociedad civil, colaboradores y principalmente madres y padres de familia. En Jaliwarma, nuestro trabajo constante y compromiso cotidiano son muestra de lo que queremos para el año 2021. En el año nuevo deseamos más unión. Desarrollo y prosperidad para las familias del Perú. Niñas y niños, crecen sanos con el cariño que les damos. Accede a más noticias y recomendaciones en nuestra página web. Recuerda, Jaliwarma te acompaña. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero.